¿Qué onda bro? Este... Aquí traigo tu video Este... De unos tips para acá Aquí me salieron bastantes tips Como unos... Alrededor de 15 o 20 tips Que te puedo dar Para que mejores tu juego con K Y este... Y como te decía Como siempre les digo a las personas que empiezan a jugar con K O con algún otro muñeco que no sea tan Top 10 Lo que tienen estos personajes Pues es que no tienen tantos Tantos movimientos que sean tan Poderosos o tan rotos Este... y entonces tú Solo tienes que compensar con otras técnicas Es decir que si quieres Estar más o menos a la par Tu vas a tener que explotar otras cosas Más avanzadas del juego O sea va a ser... Va a ser necesario que Las aprendas todas Eh... Para que estés equiparado pues Con... Con los otros personajes ¿no? Entonces este... Las pocas técnicas que tiene Eh... El juego o K en general Pues tienes que explotarlas al máximo Tienes que aprenderlas de ley pues Esa es casi... Es obligación que las aprendas Si quieres mejorar con K En este... Tutoriales te voy a explicar Eh... Estas técnicas No son avanzadas Son técnicas que son Sencillas de ejecutar Pero que casi nadie las hace Y por eso todos este... Pues se quedan así como que Sorprendidos por estas técnicas Pero en realidad son técnicas muy simples Que las puedes aprender Desde... Desde cualquier nivel en el que te encuentres No es tanta bronca eso Bueno... Para empezar este... Primero vamos a hacer este... Un... Una anotación o un... Un ligera... Un ligero recordatorio De... De los movimientos que vamos a ocupar O de... O de los movimientos que es necesario saber Para... Para tenerlos en cuenta pues Para... Ahorita... Ahorita que explique las técnicas Y bueno... Vamos a empezar con... Este... Con lo que es un cuarto de vuelta Un cuarto de vuelta Es este... Cuando divides la palanca así La divides en cuatro partes Y un cuarto de vuelta vendría siendo el... El cuadrante pues de... Abajo a la derecha Que sería un cuartito de vuelta Desde abajo Incluye abajo Inclinado Hacia adelante Y luego termina en... Hacia adelante Ese sería un cuarto de vuelta Un movimiento circular Ese es un cuarto de vuelta La mayoría de los movimientos de acá Son con un cuarto de vuelta Esta bola Es un cuarto de vuelta Es decir que para hacerla no tienes que... Hacer todo este recorrido No tienes que hacer hasta atrás Sino que simplemente desde abajo Y luego inclinado hacia adelante Y luego hacia adelante Ya lo puedes marcar desde abajo Y marcar la... Marcar la... El cuarto de vuelta hacia adelante En movimiento circular Tiene que ser abajo Inclinado en diagonal Y luego hacia adelante Y son tres... Tres cuartos Así Esa es el... El primer... La primera anotación Que se llama cuarto de vuelta Puede ser hacia adelante O puede ser un cuarto hacia atrás Un cuarto hacia atrás Es... De abajo... Hacia atrás Sí Obviamente incluye la diagonal en medio Pues... O sea... Nada más te digo de abajo hacia atrás Para más rápido pues Abajo hacia atrás Más rápido Pero es... Ya sabes que es un movimiento circular Pues que incluye... Que incluye ahí la diagonal ¿No? Así Este... Entonces... Tiene un cuarto hacia adelante Y este pues ya sabemos que lo puedes rematar con patada débil Hacia adelante Nada más O sea... Una vez haces el cuarto hacia adelante Ya nomás hace hacia adelante Y con B Y lo remata Es decir... Que este movimiento No es necesario hacer un cuarto Y luego otro cuarto ¿No? Te quita un poquito de tiempo hacerlo así Para más rápido nomás darle a ti Y... Y terminas hacia adelante Terminas hacia adelante Y presionar la B Entonces... Este... Bueno... Estos son los movimientos que... 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 Que tiene... Eh... También tiene... Dijimos... Dijimos... El cuarto para atrás ¿No? Pero bueno... Esto supongo que... Ya la mayoría de... De cosas lo sabes También tiene este... Este golpe... Este golpe... Sirve... Sirve como nada más para... Engañar al rival O para dejarlo un poquito... Aturdido pues... Con este golpe lo condiciones hasta que te cubra Y por lo general... Tu terminas en... En positivo pues... Terminas en positivo y le puedes hacer como que... Un gancho o algo... Es para engañarlo... Pero ahorita... Si quieres eso ahorita... Ahorita te lo... Empeño en algunas técnicas... Que te voy a... Que te voy a pasar... Que te llaman... Baiteos... Bueno... Y aquí... Ya que tiene la... Este... El cuarto hacia delante... Y el cuarto hacia atrás... Este... En tu... En tu repertorio de movimientos... También... Te voy a enseñar... Como hacer un gancho de acá... Para hacerlo un poquito más rápido... El gancho de acá... Hay mucha gente que lo hace... Bueno... Todos los ganchos en general... Hay mucha gente que lo hace... Como que... Atrás... Adelante... Y una U... Atrás adelante... Y una U completa... Este... Pero... Ah... Este... Pero en general... El gancho... Para hacerlo más rápido... Con uno lo hace... Este... De esta manera... Vas a hacer como que... Caminas hacia adelante... Y ya nada más marchas... Un cuarto adelante... Como el que te enseñé... Pues como la... Como la... Como la bola... Pues que... Te saca acá... La bola de juego... Así... Pero tiene que ser caminando... Caminas y hacia adelante... Y el remate del gancho... Y hacia adelante... Con patada fuerte... Nada más... No es un cuarto... No es un gancho... No es nada... Simplemente... Hacia adelante... Y con patada fuerte... Así como... Hacia el pitario te agarre... Hacia adelante... Y con patada fuerte... En el aire... Y... Y lo va a rematar... Hacia adelante... Y con patada fuerte... Y lo remate... Bueno... Entonces... Para hacer el... El gancho... Pues aquí... Como te digo... También lo puedes hacer... Este... Estático... Primero picas del hacia adelante... Y luego marcas del cuarto... Algo así... Para que te prepares... Y ya lo tengas aquí... Marcarlo de esta manera... Te va a dar... Te va a permitir marcarlo... Ligeramente más rápido... Para anticiparte... A los movimientos... O lo que te va a permitir... También es... Que... Que si vas caminando hacia adelante... Y... Y el rival... Este... Si el rival... No... No brinca... Tu... Nada más... Deces patada abajo... O algo... Algún... Algún ataque... Como este... Te puedes detener... Pero entonces... Si vas caminando hacia adelante... Y ves que el rival... Ya salto... Como para hacer presión... Pues... Vas caminando hacia adelante... Y ves que salta... Marcas el cuarto... Ya nada más... Ya no marcas tanto movimiento... Como si quieras esta bola... Y esto te va a ayudar a... Alcanzarlo más rápido... Bueno... ¿Qué otros movimientos tiene K? Pues K tiene... También este... Que es un overhead... Esta adelante... V... Supongo que ya... Ya lo conoces... Este... Se llama overhead... Porque... Este movimiento... Ellos se lo cubren... Este... Por abajo... Este... Mira... Por ejemplo... Le voy a poner... Que se cubra... Y le voy a poner... La... La... Aguare... Ajá... Te llamo overhead... Por esto... Mira... El... Está cubierto... No le puedo pegar... Pero con este golpe... Si le pega por arriba... Si... La desventaja de este golpe... Pues es que... Quedas... Expuesto... En la mayoría de los casos... Cuando lo haces muy cerca... Quedas expuesto... Y te pueden castigar ahí... Pero si lo haces de un poquito más... Más... Un poquito más lejos... Es un... Es más difícil que te castiguen... Bueno... Que otros movimientos tiene acá... El oculto... Muchas veces el oculto... La gente no sabe cómo hacerlo... Eh... Se confunden aquí... El oculto lo haces de esta manera mismo... Vas a marcar un cuarto hacia atrás... Como ya te lo indique... Un cuarto hacia atrás... Un cuarto de vuelta hacia atrás... Y luego vas a... Picar primero... Puño fuerte... Y luego... Puño débil... Es como sale... Si los picas juntos... No va a salir... A ver... Ahí está... Tienen que ser como desfasados... Casi casi juntos... Pero... Realmente no son juntos... Le llamo como... Ahí está... No lo quiere salir de repente... Pero... Por la práctica... Que ya casi... No lo hago... Entonces... Para que ya lo tengas... En tu repertorio de movimientos... Y lo domines bien... Primero te agachas... Y ya de agachado... Nada más... Haces... El cuarto de vuelta para atrás... Y... Primero puño fuerte... Y luego puño débil... Ajá... Que más te quería decir... Sobre acá... Eh... Eh... Te quería informarte... Que... La patada esta... La... La barrida... Es cancelable... La puedes hacer primero para arriba... Y luego cuando está arriba... Marcas otro cuarto hacia atrás... Y... La cancela... Y llega más lejos... Entonces... Esta barrida... La puedes hacer así... Para que llegue más lejos... Te esperas a que... Hasta que... Recorra la mitad de la pantalla... Y luego marcas la otra... La otra barrida... La segunda... El segundo cuarto... O... Si quieres que... O si necesitas... La patada abajo... Rápidamente... Solo marca los dos cuartos... Lo más rápido que puedas... Y va a parecer que acá... Nada más te deslizas... Y puedes ir por abajo... ¿Vale? Dos cuartos hacia atrás... Con patada fuerte... O con patada débil... Eh... Y ya se va a deslizar... Este... Lo que... La diferencia que tienen... Es que... Eh... La pat... La de la patada débil... Como que es más rápida... Pero llega menos lejos... Y la de la patada fuerte... Es más alta... Y por lo tanto... Llega más lejos... ¿Ve? Como que es más alta... Pega más arriba... Esta es la débil... Esta es la fuerte... Como que pega más arriba... Y es más rápida menos... ¿Ve? Pega como que... De repente... Primero... Primero es más lenta... Pero para pegar es más rápida menos... ¿Ve? Para extender combos que... Normalmente la débil... No... No te permitirá conectar... O así... Bueno... Creo que esos son todos los movimientos... Ya sabes que la U... Es este... El movimiento que se llama U... Es... Es... Eh... Como... Tu nombre lo indica... La gestión de... Una U... Como si estuvieras haciendo una U... En el... En el tablero... Así como... Es... El movimiento completo es... Atrás... Inclinado abajo... Luego... Inclinado hacia adelante... Luego... Hacia adelante... Y luego... La bola pues... Pero como acá es mucho... Mucha anotación... Pues nada más para ahorrarnos todo esto... Nada más decimos una U para adelante... O simplemente una U... O simplemente una bola... ¿No? Una... Una bola... Así... Pero ya sabemos que este... Este movimiento nada más hace con un cuarto... Nada más... Te lo estoy quitrando nada más por... Por hacer algo pues... Pero... Esto es lo que es una U para adelante... Te lo digo porque... Por ejemplo... El... El poder de acá... El... Este de los lentes... El... Este de los lentes... Es este... Es un cuarto adelante... O sea... De empiezas abajo... Luego haces un cuarto para adelante... Y luego haces una U para atrás... Es completa... La U... Así... Para... Esta es la forma correcta de hacerlo... Así... Dos lentes... Así te van a fallar... Menos de lo que te fallara normalmente... Porque... Siempre... A todos los personajes... A todos los que usamos acá... Por lo general... Nos falla el... El remate de aquí... Cuando hacemos este combo... Por lo general... Nos falla ese... Ese poder... Entonces... Pues eso... Eso sería... El tutorial... Ah... Y... Me encierro también... Que este poder... El de la plama... Es con... Dos cuartos hacia adelante... No son dos... No son dos bolas... No son dos completas... Sino que... Simplemente desde aquí... Marcas un cuarto... Y luego marcas el otro cuarto... Son dos cuartos... Enseñate a marcar las cosas así... Porque... Eso te va a ayudar... En los siguientes combustibles... Para hacerlo más fácil pues... Yo creo que eso sería toda la notación... Ya... Este... Creo que no ocupas nada más para... Aprender lo que viene ahorita... Enseñate a marcar... Acostumbrate a marcar las cosas así... Porque... Eso te va a dar más velocidad... Es decir que cuando estés marcando las flamas... Rápido vas a poder marcar otras flamas... Incluso sin retroceder... Sin tener que hacer esto... Porque en lo que regresa la palanca... En lo que... En lo que la... En lo que... En la abajo... En lo que presionas el puño... Ya estás perdiendo tiempo... En la mano... Más rápido... Y además de que no tienes que caminar para atrás... Simplemente para adelante... Y... Esto sería... Bueno... Ahorita te... Ahora te paso a la siguiente sección... Que es la sección ya de los... De los tips propiamente... ¡Gracias!